que tal amigos llegó la hora de reunirnos nuevamente con mi familia de en el marco de marcos hoy me voy a hacer un regalo que quiero compartir con todos ustedes hoy voy a entrevistar a una mujer all around una mujer exquisita que es presentadora comunicadora musicóloga escritora bajista locutora actriz empresaria y amante de la moda y del buen vestir de apellido lópez bienvenida mi querida vivian maría muchísimas gracias marcos que te puedo decir esta alegría que estoy sintiendo de estar aquí contigo con todos qué honor estar en este espacio tan especial que ya está dando mucho mucho de qué hablar que primero quiero felicitarte a ti bueno a tu co-conductora gabi a este maravilloso equipo que siempre o sea para mencionar christy y alis normita bueno está todo el mundo aquí estamos todos aquí felicidades de verdad no hay además gracias a nuestros televidentes que digo a nuestros televidentes a nuestros seguidores y a la televisión la llamamos a un lado a nuestros seguidores que están siempre al pie del cañón conmigo y con mis invitados y con mi equipo mira yo sé que tú estás celebrando los 13 años de tu baby pero yo quisiera que tú explicaras cuándo nació el día de la semana a la hora y sobre todo cómo se llama muy bien pues si ese bebé se llama cubaneando con vivian maría el programa de radio que nace un 2 de febrero 2011 7 pm y bueno en una emisora la 88.9 fm donde ya desde el año imagínate 95 que llegó conduciendo y produciendo programas de radio pero éste se especializa mucho en la música cubana en la historia de la música y su expansión global cada miércoles de 7 a 8 pm así o sea nació un miércoles de a las 7 de la noche de la noche de miami de la tarde tarde noche y se llama cubaneando cubaneando pero eso que ya tiene 13 años sí 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 justamente el 2 de febrero pero antes de cubaneando existió fusión latina cuéntame de su ya y fusión latina cumplió 10 años sí 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 estuviste 10 años bueno en realidad estuvo un poquito más estuvo 15 años fusión latina porque ese bien es el primer programa de radio que yo empiezo a hacer en esa emisora que hay bien como el nombre lo dice es una fusión que incluye por supuesto la música cubana que predomina mucho por tantos géneros musicales que ha dado la isla pero también se intercalaba música de puerto rico flamenco o sea una unión afro peruano de todo un poco para esa fusión que representa mucho quien es también nuestra comunidad de miami ese fue mi primer espacio que estuve haciendo todos los lunes a veces tiene hasta cuatro horas de programa pero entonces empiezo a trabajar con univisión américa en el noticiero y entonces como estaba toda la noche y la madrugada no pude hacer ese horario tan largo y entonces me ofrecen hacer otro programa que fuera de un espacio de una hora especializado y ahí es donde nace cubaneando en univisión presentabas y editabas correcto editor y presentadora de noticias univisión américa que viene siendo una nueva cadena que se hizo o sea un nuevo espacio univisión américa tenía nueve mercados que llegaba a todas las mañanas por supuesto miami pero el espectro los ángeles las vegas chicago y cinco mercados de texas todas las mañanas de lunes a viernes y fue el número uno en la cadena por ese casi dos años que estuve ahí en español en español por supuesto ahora a mí me llama la atención que esta emisora radial además tú empezaste era una niña cuando empezaste porque son 13 y 12 15 años digo 25 años correcto acababa de salir de graduarme prácticamente aunque tuve un pedacito un tiempecito en radio aeropuerto que después hubo un cambio por supuesto con el radio disney pero viene siendo como las primeros mis primeros pasos en la radio que siempre ha sido una gran pasión para mí igual que para mí a mí me encanta el radio pero además dicho sea de paso entraste por la puerta grande sí entraste por la puerta grande porque conducir un programa en radio y además una emisora anglo que no hemos dicho eso bueno por supuesto tú naciste en puerto rico sí nací en puerto rico después vamos a apuntar ahí pero es una emisora anglo y tú tu expresión ahí es en inglés tú hablas en inglés todo el todo el programa de hecho fusión latina yo lo hace en español por todos esos años estuve en español pero qué pasa que empieza a haber más un interés de que hubiera eso mismo una participación en inglés porque qué pasa las nuevas generaciones muchísimos oyentes que se fueron conectando como igual que este programa que al hacerlo al de al pasarlo de ser un programa local se convirtió en global a través del internet entonces ahí había muchísimos oyentes de europa de canadá de todos eeuu y los propios de aquí de de todo por decir miami que empiezan a pensar más a unirse más a nuestra música pero querían oírlo en inglés y es donde empieza a hacer la transición a primero a la bilingüe y después pues esa audiencia angloparlante que que lo hay algunos programas en español pero qué qué diferente hacer un programa en inglés de música cubana claro ahora se convierte o es otro programa de de fusión latina acuaneando es completamente otro programa aunque hay cosas congruentes por supuesto pero sí porque cubaneando viene siendo especializado en la música cubana sus géneros sus intérpretes los compositores la historia pero además esa expansión global como digo siempre porque que hay muchísimos músicos cubanos regados por todas partes del mundo y además muchos músicos que no son cubanos tocando la música cubana nuestros ritmos nuestros géneros todo eso entonces cubre todo ese espectro gigante claro además además me es lógico que sea en inglés porque hay una generación de cubanos americanos nacidos aquí que quieren aman la música cubana pero quieren escucharla la descripción y la investigación que después vamos a tomar a entrar en ese tema en inglés claro bueno ejemplo perfecto y los americanos hermosa nieta gaby que le encanta escuchar a nico me envíela porque lo traen la sangre que es una cosa así pero sin embargo claro ella habla muy bien el inglés y el español pero su idioma es más que se siente más cómoda es el inglés entonces esa generación del mismo caso tuyo claro el mismo caso tú sí entonces aprecian eso entonces nos encanta que esa juventud también aprenda más que esa juventud cada día pueda seguir esos pasos de nuestra música tradicional que es tan importante llegar a ellos mira yo estudiando tu carrera lo que nos conocemos hace años pero realmente no hemos trabajado hemos trabajado dos o tres lugares dos o tres veces juntos pero eh estudiando tu tu currículum tu tu quehacer me llama la atención muchísimo que eh la la cubanía que tú tienes la esencia cubana latina que tú tienes entonces yo me pregunté viendo leyendo y investigándote metiéndote tú en tu vida qué ritmo qué ritmo qué ritmo qué música estaban escuchando Gloria y René tu papá cuando le hicieron la cartica a la cigüeña cuando te engendraron hablando en español está muy bien que tú mi amiga porque tú no tienes sangre en las venas tú tienes por tus venas corren notas musicales que lindo de veras bueno y yo yo creo que sí que sí fue porque mi mamá desde la barriga yo diría que no dudo que fuera el cha 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 porque mi madre bailaba en las comparsas en la habana cha 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 mi papá mi papá Rubén no es muy bailador sin embargo es muy amante de la música además es casi un historiador de la música y la vivió también como muchos de ustedes la pudieron vivir en esa época entonces me trae desde la barriga escuchando esa música mamá bailando cha 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 yo diría que si la Riverside oh claro claro Peruchín todos esos Juanitos todas esas orquestas es lo que yo diría que que estaba pasando cuando escribieron esa cartica y saliste tú y salió que eres una all around como digo yo oye que lindo eso es una cosa a mí me impresionó tengo varias cosas que me impresionaron de tu carrera ahora bien bueno en Puerto Rico te graduaste en la Universidad de Comunicaciones Públicas así es y con notas extraordinarias ¿qué hiciste a partir de ese momento en Puerto Rico? bueno no pude hacer mucho en cuanto a la radio ahí sí pude estar en Radio Universidad o sea la misma emisora de la universidad hice ya la parte de la como la tesis final se pudiera decir pero es que nos mudamos para Miami justamente cuando ya me estaba yo no pude ni ir a mi graduación porque ya estábamos aquí en Miami y entonces enseguida que llego a Miami bueno empiezo a sentir lo que es la comunidad sentir estar cerca de aquí la cubanía la cubanía ya más pegada esas 90 millas que de verdad que se siente el cubiche el cubiche ese cafecito eso que fue algo muy especial para mí y entonces aquí es donde empiezo a moverme y viene la oportunidad con Radio Aeropuerto de hacer esos programas Pepe Liedra entonces era algo que ellos no estaban haciendo antes que era comentar muy brevemente en lo que estaba sonando muy por arribita así y entonces tengo esa oportunidad de estar con ellos pero como pasan después a hacer lo de Radio Disney pues ya ahí no hago más nada con ellos pero yo seguí interesada, interesada y poco a poco en cosas de la música y todo eso y entonces hay la oportunidad en el 95 de entrar a WDNA y ahí es donde empecé a hacer el fusión y ahí me entraste y te quedaste y me quedé y me quedé aparte soy vicepresidenta de la junta directiva de la emisora donde porque es muy importante para la programación para todos los esfuerzos que se siguen haciendo después de tantos años esa emisora que lleva tiene una voz fuerte en la comunidad muy fuerte, muy fuerte y además una gran audiencia una radioaudiencia tremenda que bonito ahora bien es innato en tu quehacer en tu ADN la música pero detrás de eso siempre hay un mentor una persona alguien que contribuye a acrecentar a organizar que es tu mentor si bueno primeramente mi padre Rubén eso ha sido para mí como digo desde la barriga de mamá porque tendría la parte de la música mamá tocaba piano mi abuela tocaba piano y mandolina mi bisabuela fue profesora y además escribía mis tíos mi abuelo tocaba guitarra o sea tengo hasta un violinista en la familia exacto o sea hay muchos músicos por la parte de mi madre pero por la parte de mi padre que son muy estudiosos hablan muchísimos idiomas son más bien de académicos pues mi padre lo mismo es casi una enciclopedia de la música entonces yo escucharla desde pequeña que se escuchaba el disco en la casa mamá estaría bailando los vinilos eso mamá estaría bailando pero papá estaba ese del trombón es generoso Jiménez y el pianista es peruchín y el arreglo entonces yo iba escuchando esas cosas y era una cosa que me encantaba y que pasa me topo con otro de mis grandes mentores quien es el querido mi querido Cristóbal Díaz Ayala que además vivía y vive en Puerto Rico y vive en Puerto Rico todavía y tenía muy cerca de mi casa de la casa de nuestra tía Los Santoyos ellos vivían a dos pisos arriba de la casa sin nosotros saberlo que íbamos a esa casa yo siempre decía cuando yo crezca yo quisiera ser como él o sea hacer un programa que hable de la historia de la música cubana pero me gustaría insertar algunas cosas a lo mejor más contemporáneas para seguir abriéndole el camino a muchos músicos jóvenes o músicos de todas las épocas entonces Cristóbal siempre fue un mentor estudiaba sus libros leía mucho después nos conectamos y me entero que estaba viviendo cerca de casa de mi tía toda esta vida y tenemos una amistad de muchísimos años muchísimos años y él es tiene el mote de la enciclopedia o la biblia de la música exactamente una cosa impresionante déjame decirte que yo tuve el privilegio Normita y yo cuando trabajé en Puerto Rico yo trabajé casi dos años en Puerto Rico produciendo en Telemundo y yo no sé el otro día estábamos hablando de eso no sé cómo ni por qué él nos invita a su casa y estuvimos con él allí él es muy mayor muy si él tenía ahora unos 92 93 años ya pero muy lúcido parece que está todavía muy bien y lo pasamos tuvimos una velada allí tremenda a lo mejor estaba cuquita su mamá no sé si en aquella época estaría porque su madre llegó casi hasta los 100 años que por eso yo pienso seguramente y su querida esposa Marisa que esa es su mano derecha y izquierda y de todo que ha sido para él importantísimo ella vive todavía ella vive todavía gracias a Dios a ella me acuerdo de la mamá no me acuerdo a lo mejor estaba ahí claro pero pero pasamos una velada extraordinaria cuando vi que era tu mentor tu segundo mentor digamos me fue muy muy placentero muy placentero ahora bien de tú has incursionado te has relacionado con la flor y nata de de los de los intérpretes de los creadores desde no solamente cubanos latinoamericanos cómo no desde los Estefan Paquito de Rivera por supuesto los históricos como el propio Cachao Cachao por favor Chico Farrell o sea yo sé gente de y uruguayos como Federico Britos Denise de Calaf brasileña este muchacho de Ketama también Carmona o sea o sea es increíble el el la relación estrecha porque se establece cuando cuando esto funciona como familias Juanito Marquez son como familias para uno generosos y menos tienes que tener muchas anécdotas una la anécdota la anécdota como seo como seo tienes que poner la que te más una de las tantas wow 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 son tantas así que sería muy difícil yo creo que una que a veces me gusta comentar que me parece muy linda es cuando yo pude reunir por primera vez en posiblemente 50 o 60 años a tres grandes amigos que no habían estado juntos a la misma vez que son Generoso Jiménez Bebo Valdés e Israel López Cachao en un mismo programa estuvieron ellos o sea Generoso no pudo llegar físicamente pero estuvo por teléfono pero Bebo y Cachao estaban ahí esos tres grandes de nuestra música y gigantes seres humanos parecían tres niños recordando sus años de juventud recordando todos esos años de hacer tanta creación musical y esa es una de esas anécdotas que para mí también fueron mágicas entre muchas otras que pudiera contar o sea pero bueno esa es una de esas que creo que nunca se había dado bueno no se había dado antes de ellos los tres juntos impresionante impresionante tuve la suerte de conocer bueno a Bebo y a Cachao por supuesto lo entrevisté muy querido y Generoso también cuando estuvo también que pudimos tenerlo acá pudimos tenerlo acá lo tuve en el marco de Marcos de Telemartí sí como no pude entrevistarlo claro claro ahora de los ritmos de los ritmos nuestros latinos en este caso cubano cuál es el que te levanta del asiento tú eres buena bailadora me imagino sí 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 yo diría que sí sí lo que yo te he visto yo presumo yo presumo pero cuál es el ritmo que te levanta ay no sé que me gustan tanto pero yo diría que a lo mejor Chachachá es uno de esos que me encanta ay no sé la rumba por supuesto me encanta tocar claves me fascina ay no sé son tantos el pilón el pacá de Juanito o sea hay tantos que de verdad que me llenan el corazón porque de verdad por supuesto Guaguancó y todas sus variantes la guaracha el son estoy diciendo un montón pero es que todos despiertan algo diferente en mí que siempre están presentes conmigo te voy a hacer una pregunta que no la tengo en el tapete pero vale la pena ¿cuál es la diferencia entre la guaracha y la salsa? realmente la salsa tiene como base la guaracha y el son y el guaguancó o sea el nombre salsa viene siendo un nombre que ayuda a agrupar muchísimos la fusión la fusión de ritmos cubanos que a lo mejor para no tener que decir bueno ahora vamos a cantar una guaracha un son ahora en Guaguancó pues se buscó ese nombre le buscaron un nombre para que globalmente se entendiera mejor que eran los ritmos cubanos después se fueron incorporando pues otros ritmos de Puerto Rico como la bomba y la plena y otros países que han ido siguiendo esos ritmos cubanos con el nombre de salsa que también van incorporando sus propios sabores sus propios ritmos igualmente pero más bien es eso yo diría que esa es una manera simple de resumir ese nombre pero netamente es cubano es cubano la base es cubana claro claro todos los ritmos instrumentos todo en general la salsa surge fuera de Cuba pero basada en claro porque era los que estaban haciendo música cubana en Nueva York sobre todo ya había músicos que habían salido desde los años 30 y 40 y 50 que estaban entrando al mercado hacia tiempo el mismo Babalú Mario Bausa había muchísimos que estaban haciendo ya estaban ya incorporados allá y entonces se va haciendo más y más popular y entonces porque fíjate Eduardo Davidson hace la pachanga y se conoce pachanga pero a veces la gente lo escucha y no sabe que es una pachanga y dicen salsa es una palabra que es fácil comercialmente para describir los ritmos cubanos y ha pegado y ha pegado oye ¿qué te parece a ti? bueno tú eres una investigadora de altos quilates de verdad de música tengo mucho que aprender no, no, no bueno además eres muy modesta entre todo lo que yo dije me faltó eso la modestia ¿qué me dices del jazz? wow bueno el jazz es la música netamente o sea por excelencia americana lo que identifica a los Estados Unidos pero ya ahí hay una fusión con nosotros el jazz latino sí como no que igualmente comienza más bien como el afro-cuban jazz empieza más bien porque estamos pensando la música afro-cubana o cubana unida al jazz de manera que entonces ya empieza a incorporar las armonías del jazz pero con los ritmos cubanos ya la tumbadora la clave todo eso ¿no? se incorporan esas cosas o a lo mejor coros y demás entonces se empieza a hacer ese afro-cuban jazz pero como empieza como seguimos pasa el tiempo y siguen incorporándose otros músicos de otros países también que van también a lo mejor andando un poquito de tango un poquito de ritmos de por decirte eso de cualquiera de estos países latinos que también están aportando la música entonces se va se va convirtiendo como en el latin jazz porque ritmos latinos con el jazz le han dado la vuelta al mundo y fíjense que hay esas premiaciones ya de latin grammy y el latin jazz muy conocido o sea que es importante ¿no? el aporte que ha hecho los latinos y de ahí los intérpretes y los músicos musicazos ahí está Paquito de Rivera sí claro el querido Paquito por supuesto el mismo Bebo el mismo Bebo mira el mismo Juanito Márquez Juanito Márquez que ya también con noventa y pico de años sigue no activo activo en la música pero muy bien y estamos trabajando con él para hacer un documental de su vida y él fue un innovador en la guitarra las cosas que él estaba haciendo en la guitarra que eran muy yaceadas y eran muy sui generis o sea era una cosa impresionante desde los años 50 y mucho antes que él estaba haciendo que tú lo escuchas hoy en día y dices pero eso es un jazzista y ese muchachito salió de Holguín de Oriente de Cuba y lo que hizo o sea es bello ver cómo le han aportado tanto al mundo los músicos cubanos a través de sus ritmos a través de sus composiciones que se oyen hoy en día cantada en voces de tantas personas todavía mira Cristina Aguilera muchísimas que siguen cantando la música tradicional cubana claro claro que no tiene no tiene fecha de vencimiento claro te vas a cualquier lugar y te encuentras a Matamoros exactamente mira el mismo Matamoros sindo o sea que maravilla de verdad que aprovecho para mandarle un abrazo muy fuerte a C.B. Matamoros que sé que es asesor a este programa otro gran músico a Gilberto nuestro querido Gilberto que hizo música que es Tico Peralta que lo queremos mucho y que vi la entrevista el autor de nuestro tema el autor de este tema como no y gramos fíjate yo no era muy amante del jazz yo me 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 empiezo a fusionar a a incursionar a escuchar el oído se me empieza a a adoptar al jazz con Normita que si es jazzista y Paquito de Rivera que yo sé que estudiaron juntos se conocen desde niños y yo sé que eso lo trae por dentro igual entonces yo ahora me encanta el jazz me encanta hay Berroa por ejemplo Ignacio Berroa maravilloso también de familia musical claro este el 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 Arturo 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 Arturito gracias Cristi Arturito claro o sea y así una playa de 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 personalidades si de hecho si escuchas perdón Marcos a por ejemplo a un Bebo Valdés escuchas cosas que él estaba haciendo eran bebop claro ellos estaban tocando jazz en Jesús Caunedo o sea hay muchísimos músicos de la época que estaban haciendo jazz era algo impresionante como ellos desde Cuba ya estaban tocando jazz sin contar por supuesto lo que hizo Paquito Arturo claro Valdés más adelante con la orquesta cubana de música moderna y además con Iraker o sea todo eso ya estaban haciendo jazz pero desde mucho atrás ya el jazz estaba disfrutando en Cuba recuerdo ahora que tú hablas de la orquesta de música moderna que Paquito y bueno toda esa gente eran y eran mal vistos no se podía decir jazz y jugaban con eso tenían que ver cómo intercalar las cositas de la música cubana y nosotros dijimos para que no sonara a puro jazz y fueron un batazo un trancazo en esa época fue mi época en la televisión Armando Romero Armando imagínate dirigiendo eso o sea no no Cuba ha dado tremendos músicos y sigue dándolo y sigue dándolo desde el violinista este el negro violinista brindis de salas brindis de salas brindis de salas brindis de salas claro como no o sea es tremendo desde la parte clásica lecuona ah por supuesto la hermana de lecuona Ernestina o sea es que la lista es inagotable de verdad y hablando de todos esos músicos ¿qué te parece a ti el reggaetón? bueno yo pienso que tiene su espacio y tiene su audiencia creo que está muy bien yo pienso que hay para todos los gustos o sea lo más lindo que podemos tener es la libertad de ser quienes somos estamos aquí por eso estamos exactamente aquí por eso entonces poder dejar que sea una forma es una forma de expresión claro yo sé que respetarlo también o sea yo pienso que si no no habría millones de personas yendo a esos conciertos comprando esa música uno pasa por etapas yo tuve una etapa que me encantaba el rock el reggae todavía me gusta pero la música cubana pero fui entrando más y más el jazz o sea música brasileña todo o sea tengo la mente abierta a muchas cosas y también la unión de la fusión de esos ritmos es muy linda o sea que yo no critico nada al contrario si es creación si es algo que nace del corazón y si a la gente le gusta adelante adelante que hay para todos hay algo hay algo que a mí me chirría del reggaetón este brutal de malas palabras ese es el que a mí me claro yo entiendo igual que pasa con el rap claro pero yo recuerdo cuando yo llegué a este país que yo tenía 16 17 años que lo cumplí aquí el rock y yo decía pero ya esta música que es y ahí tírala por abajo después aprendí a bailarlo claro verdad porque estaba un papillo y todo eso todo eso entonces lo que pasa es que a veces se van a otro extremo a los extremos pero hay rockeros digo reggaetoneros que yo lo bailo y me gusta claro y lo disfruto ahora hablando contigo pienso en lo siguiente tú tú eres un un cúmulo de de conocimientos musicales eres una una profesional una una gran tú no lo quieres decir tú no lo piensas a lo mejor ni lo sabes pero si yo te lo digo si no te lo he dicho me imagino que te lo ha dicho mucha gente que no has pensado en la pedagogía lo he pensado de hecho me han ofrecido tuve la oportunidad de hecho a través del tiempo charlas en diferentes universidades una vez fue justamente con Cristóbal Díaz Ayala en un panel de Cuban Transnational donde yo hablé eso mismo de los ritmos afrocubanos con el matrimonio con el jazz y hablé específicamente del afrocuban jazz recientemente hace algunos meses estuve en otro recinto de Miami-Dade College donde hablé del sonido de Miami y también el sonido de una identidad de nuestra ciudad si se pudiera decir o sea que me gusta mucho la pedagogía si me gusta porque estoy justamente cerca de trabajando con muchos estudiantes y cada vez que tengo una oportunidad lo hago y además como tú sabes he hecho algunos programas de televisión que tienen que ver con eso mismo de hablar un poco más sobre la música a través de sus intérpretes o si ya no están con nosotros pues un poco a través de los creadores o si no los que están tocando esa música también o That Is Jazz Jazz y Más son algunos programas que estoy haciendo haciendo que bien oye Vivian Vivian con M ajá con M de música Vivian Vivian es vida y la M y la M de Vivian es música o sea exactamente esto oye que lindo que rico estar hablando contigo igualmente me siento en mi casa así y tú te sientes en la mía gracias que bueno oye Vivi yo tengo una deuda pendiente contigo una deuda que yo te debo porque yo sé que tú primero tú le has prestado tu voz que es maravillosa dicho sea tiene una voz radial gracias y en persona pero te adora el micrófono entonces tú has prestado tu voz para documentales para hablarnos de eso si bueno algunos comerciales de radio también justamente Miami Day College tiene un departamento uno de los centros que es de realidad virtual trabaja en toda la parte de animation y gaming o sea animación y entonces por ejemplo el museo de Amañá que es en Brasil el museo de ciencia utilizaron mi voz para hacer un tour una gira virtual a través de uno de sus exhibits que tienen allá también la gente que va al Miami Day College en el campus downtown hay un pedazo de la pared del muro de Berlín del muro de Berlín ahí y cuando vas a la aplicación virtual te enseña a través de la historia y yo soy la que hago la voz en inglés y en español a través de esa realidad virtual entre otras cosas entonces bueno muchísimo que he hecho a través también con la propia universidad y con clientes privados diferentes proyectos que me han llamado a hacer ahora vengo próximamente voy a estar trabajando en uno que tiene que ver con la arquitectura de Miami y otro con los 100 años de la torre de la libertad o sea yo estoy muy emocionada por tantos proyectos que llenan mi corazón y que agradezco tanto es como no me alcanza el tiempo no te alcanza yo sé que no te debe alcanzar el tiempo es como tú eres como tú que tú estás un workaholic somos workaholicos somos workaholicos es que no uno puede dejar de crear un workaholicos quiere decir que hacemos trabajo 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 no dormimos y si dormimos estamos soñando y soñamos con el trabajo con el trabajo no descansamos así mismo no podemos ser de otra manera la pasión el amor por lo que uno hace y hablando de pasión eres tan apasionada en el amor como en la música y en tu trabajo en todo lo que hago de veras en todo lo que hago me entrego completamente me entrego fugazmente no realmente todo lo que hago no lo puedo hacer de otra manera y sin el amor también soy muy afortunada tengo una persona maravillosa en mi vida Willy que me acompaña que me ayuda que me apoya que hacemos proyectos juntos todo el tiempo estamos haciendo el documental de Juanito estamos en todo momento creando hacemos las fotografías a través de la ciudad proyectos de música proyectos de todo o sea que sí yo pienso que sí y él es igual muy apasionado y los dos hemos hecho no sé un equipo una mancuerna como dicen los mexicanos muy fuerte y así que bueno que bueno que bueno este como te ves tú a mi edad yo creo que igual que tú Marcos exitoso lleno de sueños logros muchos proyectos como justamente te estás colmado de gente bella de la familia de esta audiencia tan preciosa lo mismo yo diría que sí que me visualizo mucho como así como tú con algo muy especial bueno te deseo lo mejor igual igual que y espero espero vernos en ese momento en esa época claro vamos a seguir haciendo cosas juntos muchos proyectos claro oye déjame preguntarte algo de porque hablamos del ritmo y todo eso pero tú has recorrido un como dijo como dije ya anteriormente el pentagrama de la música cubana que intérprete te ha llegado así más de los cantantes vamos a decir vamos a separarlos los constantes por ejemplo ay es que es difícil porque todos tienen algo especial para mí yo es que cada uno saca una emoción de mí o sea yo puedo estar escuchando algo por ejemplo del bolero en el bolero volvemos a lo mismo una cantante como Elena Burge por ejemplo femenina pero masculino hay tantos o sea me es difícil porque por supuesto están grandes como Benny pero también está la serie Miguelito Cuní o sea es que cada uno de ellos despierta algo diferente en mí no me gusta nunca decir es el mejor es que todos me gustan y es que y lo bueno es que Cuba ha parido tantos 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 son muchísimos yo a veces me da nostalgia tú no sabes de pensar que la juventud hoy en día bueno yo fui joven también y yo en aquella época Elvis Presley era tú sabes Richard sí en fin pero pero me da nostalgia pensar porque qué pasa los norteamericanos lo tienen aquí y lo pueden estudiar pero nosotros tenemos esa dicotomía de Cuba y nosotros por acá y entonces en Cuba la gente no sabe quién es Elena Burque actualmente claro 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 actualmente yo creo que esta parte igual que tú haces tu programa de manera virtual que es algo tan importante porque llega a tantos lugares del mundo pasa lo mismo con la radio ahora el programa mío como ya hace tiempo está en la online hay personas que sí me sintonizan desde Cuba y están escuchando Elena Burque están escuchando muchos de los que están aquí mira un gran cantante maravilloso que está por cumplir 100 años es Roberto Ledesma aún se encuentra con nosotros en nuestra ciudad qué belleza eso o sea músicos que algunos de ellos ya han ido falleciendo pero que siguen sonando en mi programa se siguen escuchando a través de los 20 y pico de años que yo puedo traerlos a los oídos de los que están en Cuba y los que están a través del mundo entero por supuesto los que sintonizan por la radio o sea si uno tiene el vehículo de poder mostrar esa historia qué bendecida me siento de poder seguir haciéndolo y que se sigue escuchando Juanito Márquez se encuentra con nosotros en Santiago Enrique Bogne con 97 años o sea hay músicos que aún pertenecen que permanecen con nosotros otros que ya no están pero su música su legado está ahí lo importante es seguir adelante presentándolos todo el tiempo a veces realmente uno no se da cuenta de la labor que está haciendo ¿entiendes? y es muy bueno este intercambio contigo y tú conmigo claro no, no, no por supuesto yo estaba mirando también y escuchándote ¿no has pensado en hacer tu propio canal a través de la red? sí he pensado eso y muchas cosas es que tengo tantos proyectos es fermaturo claro yo sé es que cuando uno se diversifica mucho porque empieza a hacer dos programas de televisión el de Jazz y más y All That Is Jazz pero aparte de eso el programa de radio que he seguido haciendo sin parar el trabajo también en el college que es un trabajo de tiempo completo las presentaciones en vivo entonces sé que todo ese tipo de trabajo más el documental de Juanito o sea son tantas cositas en las que estoy involucrada que yo sé que tengo que hacerlo del canal porque mucha gente me lo ha dicho y sé que es un espacio donde pudiera estar todo y abarca el mundo entero o sea esto es una red por ahí para allá sí los programas por lo menos se pueden seguir sintonizando online 88.9 wdna.org pero también por mixcloud.com están los programas hasta el 2012 o sea puedes escuchar todos esos programas de antes y esas entrevistas que he estado haciendo a través de los años que están todavía ahí qué bien pero sí tenemos tiempo Cristina hacemos un paréntesis de tiempo contigo qué piensas del feeling imagínate a mí me encanta el feeling esa es una de mis géneros favoritos de mis estilos favoritos de la música cubana Elena los arreglos que hacía el propio el niño Rivera Peruchín por supuesto Portillo de la Luz Elsa Rivero Elsa Rivero España que viene a cada rato Bobby Jiménez que está en Bélgica hablé con él hace una semana Bobby y Bobby está muy bien y que voz tiene todavía por supuesto has dicho Elena pensemos mismo Fellove que murió en México y que estuvo en su centenario en el Salón Los Ángeles allá fui a celebrar su centenario y también le daba la parte del Scott Bocos pero también era filinista y por ahí esa lista de inmensos que siguen por supuesto cantando el feeling Marta Estrada no por favor estamos a la gente de nuestra de mi edad son gente que te fascinan sí intérpretes únicos es que son muchos son muchos todavía oye no quiero no quiero que se me quede en el tintero porque tú hiciste una una breve introducción pero tu tu trabajo en la universidad es tremendo sí explica un poquito eso bueno ya voy a cumplir 10 años ahí con el Miami Day College el recinto downtown que hay mucha vida ahí ahí se hace la feria del libro el festival de cine la torre de la libertad como hemos dicho y entonces me han dado una carta abierta para hacer muchísimos estos proyectos de televisión en la televisión de ellos aparte de dictar cátedra y trabajar mucho con los estudiantes que son una generación más joven obviamente que así nos va poco a poco sembrando esa semillita de la educación de lo que estábamos hablando claro todo eso y entonces siempre he tenido esa vía libre para hacer tanto porque todos los días hay algo nuevo ahí y estoy muy feliz de poder también tener ese camino académico como tú me has dicho esa vía de también por ahí centralizar un poco de todo esto que uno quiere ofrecer y es muy lindo el poder hacerlo Vivian tú has acumulado una cantidad de reconocimiento premios es un sin fin lo que tienes ¿qué reconocimiento te ha toco más? ¿te ha llenado de satisfacción de orgullo? yo diría primero que nada el reconocimiento del público el cariño el poder llegar al corazón de tantas personas de mis padres mis abuelos de las personas que a lo mejor vivieron otra época y que yo les traigo esa nostalgia cuando presento mi música cuando presento mis programas cuando hago alguna presentación o sea para mí el premio más grande es poder estoy agradecida a Dios de poder llegar cada día a más y más personas pero siempre todos tienen un espacio especial fíjate el premio carteles que pude compartir esa noche con Cachao y Generoso el premio carteles que por la trayectoria luego premio carteles al mejor programa de música cubana fue el segundo que recibí de Iván Acosta el Latin Jazz USA Chico O'Farrell Lifetime Achievement Award que tiene también muchísimos grandes músicos e intérpretes que han recibido ese premio el premio a la excelencia a través del college el President's Excellence Award fue muy especial y otro muy especial que recibí fui a Nueva York a recibirlo que es la Federación de Músicos Cubanos en el Exilio Carlos Barbería de la Orquesta Cubavana y Paquito de Rivera lo firmó Celia Cruz Rolando Aguiló o sea muchísimos de esos músicos del ayer que ya no están con nosotros firmaron para ese otro o sea que para mí todos tienen un espacio muy especial en mi corazón y cada uno tiene a uno no sé todos los considero como algo que realmente llevo muy con mucho orgullo claro mencionaste a la gran Celia si yo sé que te quedaste con un algo que no le lograste a través de la moda porque tú hablé de ti al principio de verdad tú eres una especialista en la moda vistes muy bien gracias eres una mujer elegantísima siempre estás bien vestida y te quedaste con eso ¿qué pasó ahí chica? bueno mira Celia era una mujer aparte bella innovadora pero una moda ustedes ya han visto más adelante con todos los tacones los zapatos las pelucas pero desde muy jovencita yo he visto vestidos así muy con una abertura aquí y con un cuerpo bello muy avant-garde claro muy avant-garde o sea ella era una persona con un talento supremo increíble bella y además de eso muy in fashion y yo siempre me lamenté no haberla podido conocer en persona no coincidimos yo sé que ella estaba más en Nueva York y no esas son cositas que uno se queda también de eso pero siempre la llevo adentro de mí no solamente en su música sino ese estilo también de ella siempre de ella siempre ser tan amable tan dulce esa azúcar que tenía ella que yo siempre quiero regar esa azúcar también esa cubanía y ese orgullo que nos encanta porque tantas personas de cualquier país saben quién es Celia Cruz es que orgullo en el mundo entero en el mundo entero y claro yo soy una persona que tengo un ¿cómo se llama? un old soul yo hubiera querido vivir en los años 40 y 50 en Cuba y en Estados Unidos porque quisiera haber conocido a todos esos maestros como Ernesto Duarte Julio Gutiérrez tengo otro familiar que no te había dicho a Titi Soto que es primo de mi padre que también son familia de Julio Gutiérrez haber conocido a todas esas estrellas que son tantas que yo me quedé así con esa cosa el mismo Peruchín Negro Vivar son tantos músicos y tantos gente tan especial que me hubiera gustado que a través de la música y los programas yo me siento como si los hubiera conocido cierro los ojos y me creo que estoy en esas descargas de la Pan Art ahí cuando estaban entrando esos músicos y saliendo yo tuve la suerte de vivir era muy jovencito pero viví esa etapa esa Cuba y déjame decirte ahora me viene una anécdota la anécdota la anécdota los que están en Cuba viéndome ahí nació mi hermano y yo desde chiquito cinco años yo fui para esa casa y ya cuando yo tenía como 13 12, 13 años Celia Cruz pasaba por la puerta de mi casa y yo la recuerdo y la persona mayor decía mira ese Celia Cruz la de la Sonora la Montancera ella iba yo la estoy viendo con la salla de paradera y ella iba hasta 10 de octubre a tomar la guagua para ir a Radio Progreso a grabar después en México yo viví siete años en México como tú sabes y yo hice una gran amistad con Tongo Lele Tongo Lele y Celia eran hermanos hermanos hermanas hermanas de los esposos etcétera Motica de Algodón y Jaime Joaquín me lo he dicho el esposo de Tongo Lele y un día Norma y yo fuimos a comer a casa de Tongo Lele hicimos teníamos mucha amistad y un día Tongo Lele me dice Marco viene Celia la semana que viene que no sé qué no sé cuándo y yo fui a la casa y la conocí pero ella tenía que ir hablamos dos o tres cositas le dije que yo vivía en Santa Elena y dice muchachos si yo caminaba por ahí pero claro si yo me acuerdo yo era jovencito y dice si porque yo soy más vieja que tú ese tipo de cosas y me quedé con eso también aquí no coincidimos nunca yo trabajé 11 años en Sábado de Yante ella estuvo en Sábado de Yante con Don Francisco muchísimo tiempo y yo y me quedé con eso con esa cosa de no haber no sido amigo porque ya trabajaba pero compartir haber tenido un poco más de rosa mira una gran amiga mía Jazz González que es una gran diseñadora cubanoamericana ella se ha inspirado muchísimo en esa moda de Cuba o sea parte de sus diseños tiene que ver y muchos de ellos son con la moda de Celia o sea con el rostro de Celia o sea que yo en mis presentaciones siempre me gusta llevar algo que tiene que ver con la cubanía o sea con algo que trae esa nostalgia del ayer ¿no? y esta señora te diseña para si como no que bien si 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 te iba a preguntar que si tú misma te diseñabas yo a mi me gusta mucho o sea ella diseña por ejemplo ella tiene Mariano Rodríguez otro gran pintor cubano su nueva colección es de Mariano Rodríguez y ha hecho cosas que se llamaba el Cuba Collection donde incluía también cosas como te digo que tiene que ver con Celia con las losas con los balcones con los colores de los adoquines todo eso ¿no? y entonces yo por mi parte siempre desde pequeñita me gustaba combinarme o sea con que todo que todo me pegara que todo tuviera como algo que tuviera o sea siempre tengo algo que uso de ropa o de peinado que es creado por mí inventado por mí o algo y es no sé un orgullo hacerlo mira mi sobrina lleva esa línea mi sobrinita y la hija le gusta también hacer eso mismo yo creo que esa es otra que sigue por el camino del performance esos pendientes tuyos de la guitarra de la guitarra que bien siempre hay un detallito que me conecta con el arte pero sobre todo con la música porque yo como que yo respiro música camino los pasos cada uno no sé es una cosa así un soundtrack una banda sonora diaria que es lo que me lleva y como por eso tú me decías lo de los ritmos musicales son tantos que un día estoy abolereado estoy con feeling otro día estoy guabancó otro día chachachá y así siempre tengo algún ritmo que es el que me me da la energía del día o de la noche te toqué el tema de la deuda que yo tengo contigo pero no profundizamos en eso lo pasó pero yo lo quiero retomar esta mujer que ustedes ven aquí es es una intérprete es una tiene una una yo no sé si te si te pongo en compromiso para por ella es una actriz una una comediante que ella no sabe la clase de comediante que es esta mujer un día yo estaba nos vimos en una un momento cuando amiguísima cuando amiguísima así como no y ella me empezó a hablar y yo estaba hablando así con ella así y de buenas a primera la mamá gloria que está por ahí le dijo algo y de buenas a primera ella habla y oigo un hombre que está hablando ahí y dígole pero que una bobería ahora 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 mismo porque yo tengo que hacer algo contigo en el teatro en la televisión en el aquí en las redes no sé bueno Marco cuando vamos a hacer algo vamos a hacerlo pronto o hacer eres tremenda de verdad de verdad hay algo yo y ya para cerrar y para cerrar tú dijiste una frase que a mí me impresionó me emocionó incluso dijo así la música cubana es la banda sonora de mi vida eso es muy fuerte eso es una eso eso es una radiografía un MRI de tu vida de ti eso es una frase lapidaria mi amiga gracias por estar aquí gracias por regalarnos este tiempo y de verdad tenemos esa deuda yo tengo que cumplirla antes de irme y para eso falta mucho tiempo para hacer mucho juntos gracias gracias y quiero también decirte nuevamente felicidades porque tu programa es maravilloso felicitar a Gaby esa bella neta tuya tan talentosa en todos los sentidos quien está siempre aquí contigo y que que tiene mucho que ver contigo porque ella dice que ella es una vieja yo lo sé un espíritu viejo un espíritu un oso Gaby preciosa felicidad de verdad que no estuvo hoy con nosotros acá y voy a explicarlo Gaby no está con nosotros hoy porque esta era una cosa muy especial que yo tenía en la deuda esta de entrevistar ese regalo que yo me quería hacer y ella me dijo abuelo entrevistas a tu a a Vivian María y no hay ningún problema pero la extrañamos la extrañamos hoy estás con nosotros se extraña ella está aquí está aquí con nosotros siempre como siempre claro claro que sí amigos que les voy a decir espero que hayan disfrutado esta esta velada maravillosa con esta este fenómeno esta mujer es un fenómeno de verdad que sí vivían tú lo eres te quiero mucho yo también te quiero mucho los espero en el próximo marco de marcos con Gaby aquí en este programa para siempre con ustedes de marco de marco Gracias por ver el video.